Hola, saludos a todos. Aquí estoy en mi lunche preparando el próximo vídeo y la pregunta del año es ¿podemos hacer un ProPress en calentadores de calefacción? La respuesta es sí, pero tienes que tener mucho cuidado. Hay unos inserts especiales que se meten adentro de la tubería para hacer la tubería más dura. Se meten adentro y en buena como una funda, no afuera de la tubería sino adentro. Entonces, no te digo más, te voy a mostrar, te voy a enseñar paso a paso y ya regreso. Pues bueno, a lo que te truje, Chencha. Entonces aquí tenemos los calentadores. Uno ya los había soldado previamente porque me acaba de llegar los inserts que te voy a enseñar ahorita. Entonces tenemos el lado izquierdo y tenemos el lado derecho. Y la pregunta es ¿podemos hacer ProPress con esta herramienta? Yo tengo una Rigid pero hay Milwaukee y hay de otras marcas. ¿Podemos hacer ProPress con estos heaters? La respuesta es sí. Y mira, son estos inserts que tú puedes comprar en, yo los compré en supplyhouse.com y la tubería de esos calentadores es súper delgada, es más delgada que el grosor M y estos caben justamente adentro. O sea, fueron diseñados para eso y este insert lo que metemos es mucho más duro que la tubería y eso va a hacer que nuestra ProPress no se vaya a doblar. Si tú lo hicieses, sin este insert se doblaría la tubería del calentador. Entonces tenemos nuestro ángulo, nuestro codo de 90 grados y vamos a meterlo a nuestra tubería donde ya metimos los inserts, uno a cada lado. Y ahora nos tenemos que asegurar que el tubo entró hasta adentro. Entonces voy a marcar aquí para asegurarme, voy a sacarlo un poquito porque creo que no entró. No, tal parece que si entró, entonces si te fijas le puedes marcar y para ver, porque a veces cuando estás haciendo el ProPress se mueven y no sabes con seguridad si está parcialmente adentro o si está totalmente adentro. Aquí lo vamos a hacer afuera. Si lo ponemos los giros en la esquina donde van podría ser incómodo para la máquina. Por eso saqué los calentadores 8 pulgadas hacia adentro, perdón, hacia afuera. Y vamos a hacerlo aquí, es mucho más cómodo. Y aquí ya tenemos los dos, entonces vamos a hacer la primera. Y es súper fácil, prendemos nuestra herramienta y le damos, le aplanamos este botón y dura 3 segundos. Mira, observa cómo aprieta, cómo hace el Press y solo es 3 segundos. Ahora vamos a hacer la segunda. Asegúrate que tus calentadores estén sentados bien para que no estén torcidos. Una vez que hagas el ProPress. Vamos a hacerlo, se tardó 3 segundos y esta es la octava maravilla del mundo. Bueno, no tanto, pero es súper, súper cómodo tener esta herramienta. Ahora con la ayuda de un amigo, porque tenemos 14 pies de un lado y 10 de otro, para no dañar la unión, vamos a cargarlos y vamos a ponerlos de regreso. Ahora mira, aquí te voy a mostrar en el, en el, en el macho entra muy bien. Si ves, está diseñado para el macho, pero el problema es la hembra. ¿Qué vamos a hacer con la hembra? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar, es un poquito más difícil, porque va a haber obstrucción. Vamos a cortar la hembra, el lado de la hembra del calentador y lo vamos a hacer con una, con una cortadora nueva o con una, que tenga una rueda en buena condición, porque este cobre es tan suave que si lo haces rápido y con una herramienta que no tenga buen filo, se dobla y después es muy difícil poner tu insert adentro. Entonces, si te fijas, voy poco a poco, con cariño, con amor y vamos a cortar la hembra. Una vez que ya cortemos la hembra, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar los metales de adentro, le vamos a hacer un rim y esta es una, es una herramienta que limpia adentro, adentro, tiene una navaja adentro de esta herramienta y al darle vuelta está limpiando todos los pedazos que se quedan y ahora los centras bien y le das golpecitos no tan duro y este va a ser un poquito de adentrar, pero mira, ya entró. Entonces, en realidad no es mucho trabajo, pero se va a tomar su tiempo y tienes que tener cuidado en cómo hacerlo. Bueno chicos, es todo por hoy. Espero te haya gustado, que haya sido de beneficio. Por favor, dale un like, suscríbete y nos vemos el próximo video.